En sesión solemne, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la bienvenida a la nueva ministra Yasmín Esquivel Mosa, quien sustituye a la ministra en retiro Margarita Luna Ramos y cuyo encargo será por un periodo de 15 años. Señora ministra Yasmín Esquivel Mosa, en este acto procederé a imponer a usted la toga magisterial que por decreto del Congreso de la Unión del 8 de abril de 1941 corresponde vestir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al concurrir a las audiencias de pleno y de salas, así como a los actos solemnes. Recibe esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano le ha conferido como integrante de este Tribunal Constitucional. Hago votos porque estos 15 años de la altísima responsabilidad que le ha sido impuesta sean en beneficio del país y en la defensa y el desarrollo de los derechos de todas y de todos. Ministra Yasmín Esquivel Mosa, soy vocero de los integrantes de este pleno y puedo decir que también del Poder Judicial de la Federación en su conjunto, para transmitirle la más cordial bienvenida a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva e importante etapa de su vida profesional. Estoy seguro que usted se sumará con sus conocimientos y experiencia, tanto con su trabajo individual como en el colegiado que tendrá que desarrollar, para que entre todos, juntos, sigamos enfrentando exitosamente los grandes retos que tiene hoy, en todos los órdenes, el Poder Judicial Federal. Habré de cumplir a cabalidad con los mandatos del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y desempeñarme siempre atendiendo los principios de independencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y excelencia, pero sobre todo, privilegiando en todo momento los derechos humanos. Hoy más que nunca el país necesita de todas y todos, de nuestra entrega y nuestra pasión. Hoy vengo a refrendar mi compromiso irrenunciable con la justicia y el derecho, por el bien de México, por el bien de los mexicanos. Colegas, no soy ajena, no soy extraña, ni soy de fuera. Con humildad y honra me declaro parte del sistema de impartición de justicia de este país. Mi solidaridad con todas y todos ustedes, servidores públicos del Poder Judicial Federal, en mí tendrán una aliada. Con información de Susana Cerezo, Notimex.